¡Tornado! ¡Fuck! ¡No baches! ¡No! 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 ¡Qué rayos! ¡No baches! ¡Tornado! ¡Me está succionando! Si te gustan mis videos, asegúrate de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que suba y comparte el canal de Lechu con tus amigos para que ellos también pasen un buen rato y se rían con estos videos tan geniales. Gracias y disfruta el video. Ah, pues bueno, aquí... ¿Eso qué? Ah, bueno, señora, no sé por qué me está haciendo... Ah, perdón, señor, señor, perdón. No sé por qué me está haciendo un dab en mi cara, pero bueno. Buenos días, señor. ¿Te ocupa el día de hoy? ¿Quieres llevar una sandía? Yo lo que quiero de este día es esta hermosa sandía. ¡Ah! ¡What the fuck?! ¡No! ¿Qué pasa, doctor García? ¡Qué rayos! ¡Oh, shit! Gasolina, Toki. No, aquí era gasolina. ¡Au! ¡Au! Y luego, oye, ¿qué te parece si tenemos una idea y hacemos como una...? Aguanta, güey. ¿Qué hiciste, güey? No sé. Bueno, pero bueno, mete para acá, mete para acá. ¡Ay, no! ¡No! ¡No va, no va, no va, tú! Buenos días, señor. Ya que estamos aquí, pasamos rápidamente, porque ya sabes que nuestro trabajo, obviamente es captar tornados y pues vender si las casas tienen pertenencias. Lo que tenemos que hacer es vender las pertenencias a un precio muy bajo. Entonces, pasamos aquí, compramos unas cuantas botanitas. ¿Va a haber un tornado? Perdóname, Nicolás, location, pepinillo. Sí, sí, va a haber un tornado. Por eso tenemos que apurarnos a vender todo lo de esa casa. Ok, ok, ya voy a entrar, yo voy a entrar. Excelente. La casa que está destruida, pero bien canija por el tornado, vato. Tú, di algo o algo. Oigan, chico. Buenos días, señor. Clientes. Oigan, oigan, chico. ¿Escuchas eso? ¿Qué es eso? Es una alerta. Ven. No manches. ¡Una alerta! ¿Tornado? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡No! ¿Qué? 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 Gente, calménse, calménse. Todo oculta el pánico. Somos expertos en esto. Tienen que hacernos caso, ¿ok? Aquí los... ¡Corre, famosa! ¡Oh, chico! ¡Atrás de ti! ¡No! ¡Un tornado! ¡Un terror tornado! ¡No manches! Vengan a usar torchas para la revolución. Vengan a usar torchas. ¡Ja, ja, ja! Para la revolución. ¡Oh, no manches! Caminamos cerca rápido. Véndelo, véndelo, que puedas, véndelo, que puedas. Eh, eh, eh. Bueno, aquí hay un tablón. Era de ajedrez. Era de un carnal, de un carnal. De un champion. ¿De ajedrez? El ajedrez es muy bueno para jugar durante un tornado. Este, calma mucho y no da mucho para... ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Oh, shit! No se nos olvidó ir por nuestras pertenencias. Acuérdate que vivimos en esta casa un tiempo. ¡Sí, es cierto! ¡Rápido! ¡Dice que llegue el tornado! ¡Vámonos, chuga! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mátase nuestros costos! Lo siento, amiguitos. ¡Rápido, chuga! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡No conduce! ¡Rápido! Aquí hay que salvar este... Este... Esto, güey. Está destruido todo. ¡Listo! ¡Agárrenlo! ¡Párense a este libro! ¡Es mío! ¡Mis cómics! ¡Vámonos, chuga! ¡Vámonos a la cajuela! ¡Vámonos a la cajuela! ¡Aunque no haya cajuela! ¡Oh, shit! ¡Me subí al carro! ¡Vámonos a la cajuela! ¡Espera, güey! ¡Pinche tornado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡El y-lobos! ¡Corre! ¡Mete todo lo que pueda hacer a la cajuela! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Está metido todo! ¡No, ma! Ese fue para otro lado. ¡Ahí viene el hecho! ¡Oh, shit! ¡Me has metido todo lo que pueda a la cajuela! ¡El y-lobos! ¡La mejor manera de atascar un tornado es pasando a través de él! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡La burguería! ¡Muérate, maldito! ¡Vamos, sin luz! ¡Así podemos! ¡No, ya está bien, maldito! ¡No, que muy fregón! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Buenos días, señor! ¡No, manches! ¡No! ¡No, Lechuga, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lechuga, haz... ¡No! ¡No! ¡Me estoy agravando! Ah, no, ma, es un refugio anti-tornados. ¡Qué genial! ¿Y de qué sirve? Güey, lo bueno, lo bueno es que llegamos hacia acá, hacia esta comunidad que ya están acostumbrados a los tornados. Probablemente nos ayuden a sobrevivir, Elilobos. ¡Eh! ¡No, manches! Apareció una alerta que decía que se destruyeron los satélites y ya no va a haber alertas en las televisiones. ¡Eh! ¡No, manches! Esos tornados son lo peor, güey, porque tienen errores de Gmod arriba. ¡Y los errores de la vida nos quieren atraer a nosotros! ¡No, Elilobos! ¡No quiero equivocarme en la vida! ¡Yo tampoco, Lechuga! ¡Por eso no quiero errores! ¡Elilobos acaba de arrasar con una casa! ¡No! Todos los vehículos se han quedado sin gasolina, incluso se nos acabó la gasolina, güey. No nos queda nada más que esperar a nuestro destino, Elilobos. ¿Qué hacemos, Lechuga? ¿Qué hacemos? ¡Vamos al techo! ¿Al Twitcher? ¿Al Twitcher? ¿Al Twitcher? ¡Y los de hasta aquí?! ¡Sube al auto, sube al auto! Pero si no tiene gasolina no vamos a llegar a ningún lado, Elilobos. ¡Ah! ¡Se me olvidó! ¡Qué troncazo! ¡Se están alejando, se están alejando! ¡Pero viene otro! ¡Está pasando más cerca! ¡Ah! ¡Pero ya se fue, ya se fue, ya se fue, carajo! ¡Ah, gracias! ¡Pero viene otro! ¡Pero ya se fue, ya se fue, carajo! ¡Buenos días, señor! ¡Ina seca! ¡Ya conozco gasolina! ¡Ya encontré gasolina! ¡Vamos! ¡Aah! ¡Ya así me matas! A ver, a ver, reina, reina. ¡Sigue la gasolina! Estoy poniéndola gasolina. ¡Vamos, sigue la poniéndola! A ver, yo voy en mi propio carro. Ah, bueno, ¿no encontraste más gasolina? Ah, mira. Creo que quedó un poco de la tuya. Güey, pero quedó muy poca. ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡No me baches! ¡Madre, te estoy cayéndome! ¡Chuga, me bué! ¡No! ¡Fuck! ¡Arrasó con todo! ¡No! ¡Lel y Lobos, nuestros compañeros, todos murieron! Yo quería ver cómo se murieron. Utilizando magia. Entonces tengo un poder. Me parece Lamborghini Supremos. ¡Oh, perdón, Lel y Lobos! Pero no tengo magia para que aprendas a conducir. Tú y yo traemos el ojo a la tormenta. ¡Oh, mierda! ¡Ah, mi cabeza! ¡Tranquilo! ¡Oh, mierda! Esto marea mucho, Lel y Lobos. ¡No! ¡Me está pasando por la mente los anores de mi vida! ¡No me va a tocar! ¡No manches! Nos empujó a otro tornado. ¡Oh, mierda! ¡Ah, bueno, güey! ¡Ah, bueno, güey! ¡Es un wow! ¡Wow, se destruyó la tienda! ¡Es que fue el tornado, carajo! ¿Cómo ven, señor cliente? Mira, esta sandía se parece a usted. Espera, vengo borracho. No sé si estoy alucinando. ¡Mi casa está destruida! ¡Esta no es su casa, señor! ¡Esta es mi tienda! Ah, ok. Yo creo que el alcohol me hizo mucho efecto. Sí, parece que sí está borracho, la verdad. ¡Señor! ¡Señor, corra! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Rápido, señor! ¡No puedo subirme! ¡Señor! ¡Cuidado! ¡Que no puedo subirme! Mire, yo soy nativo de este pueblo, no que usted vino a una peda y el pex. Entonces, yo sé cómo esquivar los tornados. Hay una señal de satélites aquí cerca. Podemos ir e intentar detener esta masacre. Está por aquí. ¡Estoy llegando! ¡No, está destruida! ¡Vosotros, vamos a venir! ¿Cómo consigue un tanque? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Savache, el tornado! ¡Me está succionando! ¡Fuck! Recuérdenme por lo que fui. Excelente. Estoy llegando a mi casita, todo perrón. Aquí vamos a cocinar algo bien chido. Porque no hay ningún tornado. Hola, soy la autoridad policiaca peperiguesca. ¿Hay algún problema, señor? No, no cuida el pánico. Viene hacia usted un tornado, señor. ¡Oh, shit! ¡En mi casa! ¡Noooo! ¡Policía, no me salvo! El tornado me empujó y me llevó a otra casa. Puedo tener aquí refugio. En la que estábamos hace rato, Eli Lobos. Por si quieres, vení por mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Vosotros, vamos a venir! ¡Aca de que una, dos... ¡No les prometes tanto! ¡Ahí está! ¡No manches! ¡Oh, shit! ¡Oh, explotan arriba, güey! ¡No les prometes tanto! ¡No! ¡Eli Lobos! ¡Siguen explotan! ¡Ahí está, ya las activé, ya las activé. Bueno, espero que sí pase por ahí, güey. ¡Ahí está, ya las activé, ya las activé, ya las tres, güey! ¡A la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Rip mi compu, ató! ¡Ven la explosión nuclear allá, güey! ¡Güey, y si pasa por aquí! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! ¡Por acá! ¡Güey, no manches! ¡Nuestra compu va a explotar en cualquier momento, eh! ¡Wow! ¡Adiós, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Güey, fácil! ¡Había 100 nukes, güey! ¡Fácil! ¡Mira! ¡No! ¡Mach! ¡Estoy mostrando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí van otras dos! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Ya va a desconectarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya se me trabó! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¡Buenos días, señor! No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de todos los videos que suba con amigos. Comparte el video también con tus amigos para que se la pasen muy bien un rato viendo este video tan genial. No olvides dejar un enormesísimo like y checar mi página en G2A ya que ahí puedes encontrar los juegos que más subo al canal. Y usar el código promocional Lechu para que te regresen 3% de tu dinero. Y pues bueno Lechuvitas, eso fue todo por el video de Gary's Mod Tornados en Sandbox. Espero les haya gustado bastante. Gracias, Dios los bendiga. Bye. ¡Gracias!